Música Les muestro el acceso al arroyo Curiú donde fue hallado este cuerpo A simple vista el acceso no se nota Pero acá en este mismo lugar fue que ingresó la máquina con este personal Que se encontró con la muy desagradable sorpresa del cuerpo de la mujer Que estaba al costado de este cauce hídrico En este mismo lugar donde estamos ahora mismo ingresando El cuerpo estaba en este mismo lugar y a su costado Esta piedra con manchas de sangre Él o los asesinos utilizaron la roca para golpear a la altura de la cabeza a esta mujer Y posteriormente arrastrarla hasta este mismo lugar donde se produjo el hallazgo Los técnicos hicieron su inspección más profunda A partir de ahí la forense consideró oportuno tomar muestras Tanto de las manos de la víctima, de otras partes de su cuerpo Y las ropas que la misma presentaba también Entonces todo eso va a ser remitido al laboratorio forense del Ministerio Público Para los peritajes que fueran necesarios Y aparte de eso ya estamos abocados con la Policía Nacional A recabar todo tipo de información que nos pueda brindar la ciudadanía Y también otras que ya recabamos en el lugar el hecho de que están investigando los intervinientes Los preliminares que tenemos Ella habría sido vista por sus familiares en la madrugada Entre las 12 y las 2 de la mañana A partir de eso los familiares mencionan que ya durmieron Y que la madre antes de ir a trabajar fue a verificar si la misma estaba en su habitación Y no la encontró y a partir de ahí entonces hizo la denuncia respectiva Ella estaba sin ningún tipo de identificación No tenía consigo su aparato celular La madre dice que ella sí lo portaba, ¿verdad? Como cualquier persona Y lo más llamativo también que encontramos en el sitio Es que la misma no tenía tampoco ningún tipo de calzado Y aparentemente por la ropa que tenía Prácticamente estaba con ropa Está trabajando minuciosamente Justamente personal abocado a esa investigación Está realizando los trabajos preliminares Tanto desde su domicilio hasta el lugar del hecho Y en el transcurso de los días vamos a tener más datos Para determinar el homicidio Y quiénes estarían involucrados en el hecho Tenemos un trabajo minucioso Tanto de circuitos cerrados de los diferentes lugares Hasta llegar al lugar del hecho Como también el aparato celular que estaba usando la víctima Que hasta ahora no está en el domicilio Ni tampoco estuvo en el poder de la persona que hoy está fallecida Estamos haciendo todo el trabajo investigativo Todo el trabajo de campo Como para poder obtener un resultado positivo Los investigadores verifican imágenes de circuitos cerrados Para seguir el rastro de esta mujer Que en horas de la madrugada había salido de su vivienda No se encontró su aparato celular Un hecho que es bastante llamativo Y tampoco de momento se sabe Quién pudo sacarla de su vivienda A estas horas de la madrugada Y para que termine en este alejado lugar ¡Suscríbete al canal!